y que tal amigos como estamos aquí de vuelta esta vez estamos en otro el capítulo que sería el tercero bro si el tercero como como sabrán el primero pues fue iniciado aquí en mi canal el segundo en el canal bro y el tercero va a ser el mío en el cuarto en el de él y así sucesivamente para que pues de repente pasen a su canal a ver este cómo continúa esto y como siempre pues ya saben el 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 canal este va a estar en la descripción del vídeo para que se den una bolita por allá y además de eso que estamos trayendo contenido 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 variado y como ven pues aquí estamos aquí estamos en esta cueva y casa que va a ser momentánea tenemos algunos cuantos materiales que hemos conectado ahorita vamos a hacer pues lo usual que se puede hacer en estos casos es a ir a explorar un poco y que más y que más ni menos que al cuevote y tenemos dos entradas estoy escuchando a otro pinche fantasma y ya me están asustando damos un segundo porque creo que en el próximo en el vídeo anterior tenía un poco bajo el el brillo no lo tengo por allí abajo creo que ya veo como lava o no sé qué es lo que está bajolumbrando sí sí ya estábamos trayendo un poco de contenido bueno ahí tratando de caer en primer puesto en fortnite no espoleo más por si quieren ir a ver los vídeos así es vamos por aquí tenemos ese material de momento no creo que la idea principal es conseguirlo material básico de iron oro y así así es aquí tenemos un poco de iron un poco de carbón también esto va a ser yo creo lo más un poquito aburridito no porque si de por sí las cuevas son como para interactuar más uno con los con suscriptores así por lo que no se hace mucho y no que más que todo picar pero es algo necesario más que todo porque gracias a ellas a los materiales es que viene lo chulo lo bueno así es pero también me mandó a no sé dónde mierda y no te más no te puso en la va ¿Dónde estabas? Madre, estaba aquí No, no, pero ¿dónde te mandó? No sé, bro, pero lo único que sé es que hay una mina debajo de acá Una mina mina Dame un segundo, deja agarrar este material que lo voy a ocupar para mi mod Y eso, por lo que vieron, es un creeper Les voy a explicar un poco qué fue lo que vieron Para que como que lo entiendan un poco El otro tenemos algunos mods que metimos de mods Creo que están muy chetados, ustedes no lo acabaron de ver Y lo que hacen estos mods más que todo es que agregan varias entidades Los mods normales de Minecraft los hace con cosas de Ender Por ejemplo, este creeper que está yo, pues nos teletransportó Y así sucesivamente, hay varios tipos de mobs y así Y la verdad, este creeper, pues, jodió un poco, la verdad Nos puede transportar al lava y ahí nos cargó Dame un segundo, aquí hay salida, bro, aquí ya no, este... Si quieres, vean de Android, aquí hay... Sí, sí, voy, voy a agarrar unos materiales aquí Me dio unos lagazos por este lado, que lo veas Pero créeme que me asustó, como no imaginas de asustados No, a mí me espantó también, porque... Creo que el lagazón Míralo acá, míralo acá, atrás de ti, atrás de ti, bro Bro, bro Uh, el pollito, dale el pollito, el pollito, el pollito, el pollito, el pollito, el pollito El pollito, el pollito, el pollito, el pollito, el zombi, el zombi ¿Y por qué van por mí? ¿Quién otro? Hijo de su madre Ostras Oye, ¿quién nos enseñó a pelear? ¿Choc Norris? Sí ¡Iro, iro, iro! Uf, hijo de su madre Esos pequeños, no sé si son del Minecraft normal o también son de los chiquitos Pero es que se me paree más chetado que los normales Uf, esto está... Pensado Esto está muy cuevoso, man Y no te digo que donde estaba yo había... Había una mina mina Es más, yo estaba cerca, era un spawn de araña ¿Sabes que era araña o un pende? No, o sea, donde me tire más allá Pillo, wey, ya, muero Sí Aquí hay un poquito de hierro, pero se me cayó a otro nivel inferior y no quiero bajar Porque se ve muy... Se ve muy... ¿Sabes qué? No me he topado a ningún hombre lobo, man No quieras toparte con uno No, no, no Esos tienen un... ¡No! ¡Oh, maldita sea! Me caí Mira, la mina, mírala acá Mira Oh, sí, 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 sí Ya la vi en el mini... Ya la vi en el mini, mi papá ¡Oh, oh, oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh! ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué fue? Pues el creeper estalló y que montó... Y que dejó un juego por ahí, wey Hijo de su madre, pensé que era otro Ok, si nos metemos a la mina ya, nos metemos a esa mina y nos seguimos Vamos a meternos a la mina, espérame, viene una mina araña, viene una mina araña Ojo que esa te envenenas, echaste la araña No, esta era normal Pues creo que tenemos suerte con esta La de mods, mods que hay aquí, mira para allá Uff Yo quisiera traer un arco ahorita, me Tengo que andar con cuidado ahora Oh, espérame, aquí hay esta la araña, estoy aprovechando Tengo... Uff, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una araña, una araña! ¿Dónde está? No sé, wey, pero era azul Sí, 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 una pequeñita Te mordió, me No, me voy a volver el hombre araña, wey No te voy a morder un puerco Te vas a morder el hombre puerco Loro Afeo, te estás vengando ahí ¿Dónde estás? ¡Ira, está allá abajo! ¡Está allá abajo, está allá abajo! Ten cuidado Yo creo que por allá cuando me teletransporto No acuerdo antes Vente, 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 déjalos ahí Vente para acá Acuérdate que yo no soy muy bueno para hacerte ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, te metí! ¡Mierda, cabrón, me pegaste! ¡Pon el escudo, men! Ya cuando no puedas, ponme el escudo Sí, sí, perdón, es que me... Se me fue un poco la... Oye, hay que agarrar materiales, men Sí, por acá hay gran... Este, agarra hierro porque... Para poder, este, hacernos ahorita... Probablemente salir, este, full iron ¡Mierda! Mira, me cae aquí, güey Yo tengo 38 hierros ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Puedes hacer! Pues hasta una armadura, yo tengo 9 Hasta una armadura Porque vamos, este, prácticamente En calzoncillos, ven Por el mundo Tú tienes, eh... ¿Hornos? ¿A mesa? Sí, eso Porque yo el ton... ¿Qué hago? ¿Horno? Sí, va Sí Voy a hacer dos Para más rápido Seguro que... Me siento todo raro Pues manejando el mouse Y el teclado De Minecraft Por lo que está jugando tanto Fortnite Yo... No he jugado Jugaste ayer por la noche Conmigo, güey Bueno, ahorita Tú lo has metido un poquito más de horas, men Pero... ¿Qué nivel eres? Ya como 20, ¿no? Sí, pero... Pero le he ido metiendo Y más o menos Por lo... Pues mañana Si yo juego Juego es por la noche O antes de ir a la universidad Mañana Yo tengo que ir a la estudia ¿Mañana? ¿Ya? Sí, mañana Tengo que ir a la universidad ¿Cuál? Desde las... Ahora de tu país Eh... Desde las 5 Hasta las 9 ¿5 de qué? ¿5 de la tarde? Sí, hasta las 9 A ver si que es de las 5 de la mañana Ok Un esclavo De la universidad ¿O qué? No, no Ahora de aquí Son desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la noche Oh Ah... Pues... Yo creo que con este rayito Perdón Con este rayito Con este hierrito Si nos hacemos Full H Iron O Sí, yo creo que con este rayito Ya, obvio Pues aquí traigo un poquito más Esperame Un poquito más Un 15 arriba Traigo otros 15 aquí Son 14 No, no, no Sí No, no sobra No sobra ¿Sabes qué? Acuérdate que yo tengo el mod ¿Cuál mod? Para que nos... Pues el del... ¿Cómo se llama? Ah, sí Ya me acordé ¿Sabes qué? Hay que... Hay que nada más hacer lo necesario ¿Sí me entiendes? Sí Son... Armaduras necesarias Y... Aramitas necesarias Oh, eh... Mejor no ir de aquí, güey Así que no... Por aquí... Por aquí donde estoy Nithia Rimes No Hay un amigo tuyo Por aquí, güey ¿Quién? Creeper Sí De los que se creen Goku, güey No traigo nada, güey No traigo nada de armadura, güey No Arda, que no traigo la bota de... De semana ¿Qué te dices que te da? ¿Qué? ¿Qué dices que te da? No ¿Velocidad? No, no, no Nada, solamente que me... Que me han... Me... Me han... Oh, te protege Sí, 3D De... De protección Me enra hay veces con las cosas ¿Qué copas de... No, no No, pues no... Marcha... Ven a hacer tu... Tu armadura y también Coloca la mesa Yo no tengo mesa Oh, pues yo lo traigo aquí Mierda No, mierda Me dice si te falta o justas O como sea de hierro Oye,petra, no, mierda Vale,ena No, 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 yo no Pues... Son de... Son de las venenosas Y un respawn de las venenosas ¿Sabes qué me gustaría, men? Poder encantar un pico con... Con... Y llevarnos un Un respawn de zombies O de esqueletos ¿Para qué? ¿Qué miedo? Para, no, no, para hacer Una granja de experiencia ¿Si te ajustas con ese hierro para todo? ¿O pongo más? No, no, con ese me sobra Ok, voy a poner un poco acá para hacerme Un piquito y uno hierro Y voy a guardar 19 más Para poder este ¿Cómo se llama? Se me hace que hay un respawn Todo el hierro que vayas a agarrar aquí en adelante Y los materiales, el oro Lo guardamos, ¿ok? Vale ¿Qué más hierro? Listo, full item Tráete la mesa de crafteo si quieres O guárdala, yo aquí me doy otra Escucha una bruja No me gusta La bruja es una Son amigas Twitter Son tus amigas ¿Te siguen en Twitter o dónde te siguen? A ver, me voy a hacer un arco Ya traigo por un arco Quito las Las esas ¿Cuál? Los hornos ¿Qué te iba a decir? Nada más quita hierro Déjalo ahí Puedes dejar los zorros ahí Oye, ¿sabes qué se me olvidó? ¿Qué? Un punto para la cueva y casa, man Yo lo tengo Oh, sí lo hiciste Oh Qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno que pensaste bien A mí siempre se me olvida A mí siempre se me olvida Mierda, es una bruja Te dije ¿Viene para acá? No No Es una mini bruja Ten cuidado, ten cuidado, eh Y trae gato Escuché un gato Sí, no sé A ver, espérate Lo doy con el arco ¿Dónde está? Acá, güey Quédate, quédate Porque te puedo dar un Tengo un gato Tengo un gato Se está curando Y el gato está todo loco ¿Ese gato es de Lender o de qué es? Ya ni me acuerdo Sí, es de Mira, me dejó su estatua Ya te la Sí la traigo Pobrecito gatito, man Uh, esmeralda ¿A poco ya te llegamos Hasta casi Esmeralda? Sí, una esmeralda Me encontré Bueno, ya no puedo Esperate Vamos, espérate Espérate Oye ¿Sí ves ese como Como cuadro que aparece Aquí en la En el minimapa? Sí ¿Qué será? ¿Un adanjo? Pero, pero Pero no Yo veo cuadros Pero los veo como De las Ah, no Vamos, espérate Ah, sí Mira No, pues No, ese cuadro es el que está aquí arriba Es esto Oh Es un cuadro grande Es un cuadro grande No, no, bro Es esto, mira Es esto Es como un cuadro como de tierra Sí Es esto aquí arriba, mira Es tierra Oh, es este Bro, bro, bro Cuidado 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 Uh, uh ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí no explotó? Porque ya atrás de mí Sabías que Pero no Pero lo Bueno Te salvé Esas de las banditas ¿De cuáles son? ¿De los que Teletransportan? Exacto Oye, no Ni un baúl, me Ni un puto baúl aquí Aquí hay agua, güey Dame un segundo Agua Sí hay agua, mira Porque habrá agua Se buvió Oye, ni un baúl Acá hay agua también Aquí hay más hierro Tengo un ñedito, güey ¿Sabes a qué le tengo miedo yo nada más aquí? Ok A las brujas y a los hombres lobo Y si llega a ver una bruja desde que lleva a un gatote, me Olvídate Voy a correr Pero baja por acá, espérate Espérate, no es eso Yo, ¿qué es esto? Quiero un baúl ¡Uh! ¡Por fin! ¡Uh! ¿Qué crees? ¿Diamante? No ¿Qué? Sangre coagulada Rieles Y pico Y sangre ¿Qué es esto, cosa? ¿O qué? Una estaca de corazón Ah, eso es para matarlo Sí, para matarlo Sí, sí Sí, dice This can only be used by vampires Players No solamente los vampiros Jugadores Bueno, me vas a llevar todo esto Yo encontré oro, güey Muy bien Acuérdate que tú vas a necesitar Bastantito, ¿eh? De momento no lo va a necesitar Pero si yo voy a necesitar Es que tú Estas menas que llevo Guárdala Eh, exacto Me las No las vayas a hacer Me las haga de jesus Eh, ya multiplique Eh, yo soy jesus ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gustaría ver? ¿Cómo podemos hacer el upgrade A las backpacks? Para que quepan más cosas A ver, me llevo toda la sangre esta Uy, ¿qué crees que hay acá? Llavante No Maldito respawn de arañas Y todavía no las logré despertar Y mejor las voy a tapar Yo creo que allá van de acá Ahí yo, güey Ay, qué bueno que no salieron Las hijas de su madre ¡Oh! ¡Miradame ese mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese mato es zombie! Yo vuelvo diamante Acá yo como una ravine, men Se extiende, men De esas cueví largas Uff, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué es esto? ¿Me pegó este maldito zombie? ¿Qué? ¿Me pegó este maldito zombie? Eh, este material verde Tengo que ver para qué Si puedo hacer armas con él Yo creo que este material verde Nos permite hacer armas Y chotas ¿Cuánto tiene el pico de diamante? Ah, no, ponlo ahí, búscalo ahí en el este Creo que tiene 7 No No, eso es el golpeo Golpe de la espada Por ejemplo, este diamante Un es un poquito más fuerte que el Es uno más fuerte que De cada cosa de Iron El este mod El este mod que tienes De las cosas De acomodar las cosas ¿Cuándo se te acabó? Cuando se te acabó un pico No, el mod que te acomodas los Los Airos Cuando se te acabó una herramienta Te la reemplaza Si es que la tienes en tu inventario Uff ¿Qué pasó? Baby Creeper, güey Yo sé Que hay diamante, güey Pero me va a tocar bajar más Igual es que voy a hacerlo Tomate Ten cuidado Yo sigo agarrando hierrito Me entengo bastante ya Uy, aquí está Papá Creeper Si lo andaba cuidando Ya lo vi Es su madre Uff Ahí está Ahí está Ahí está A ver Que agarro por aquí No me gusta ese ruido ¿Si lo escuchaste? No No Uy Uff 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 ¿Este fuiste tú o lo estás imitando? No, no, ese lo hice yo Pero te dije Ah, ahora sí me he asustado Uy Uy Uy, pero cuánto agravado fue Uy ¿Qué pasó? ¿No lo oyes? No No lo escuché mi izquierda My savior Yo creo que no lo estoy mirando Durante una de esas noches ¿Qué? Ir por Enders Para poder hacer Los teletransportadores Y ponerlos en lugares importantes Para no tener que hacer toda la travesía de regreso Vamos... El encuentro Vamos, que la encuentro Bro, ¿dónde andas? Ah, sigo acá arriba Ya casi tengo dos stacks de hierro Perdón, un stack de hierro Y dos de carbón Creo que estamos más que bien con esto, man Si ¿Quieres hacer TTP y salir a la superficie? Ven saliendo, wey El problema va a ser ese Espérate, espérate, espérate Y tú, como traes el... ¿Cómo se llama? El... el... Estoy haciendo algo peligroso, wey Pues ya vente Deja de hacer tus peligrosidades Estoy acabando hacia abajo Que ahorita... Eso, diamante no, pero la cuadra te estaba buscando, sí Ok Vamos, antes de que... Traemos bastantes cositas, man Y para regresar Para perder esto y regresarlo No olvídate Digo de regresar Aquí está Se me hace que es por aquí O al menos que tú ya has hecho este camino Diamante... Es que estoy prácticamente en la última capa, droga Que hay... ¡Ay! Esto lo necesito ¿Dónde está? Redstone Acaba de ver Y era acá Que hay que ver Ya mejor eso Que rensembró ¡Uh! Maldito aquello Solo déjame marco esa cueva ahí sale Eh, diamante te pasen a ti porque aquí va a haber diamante pero te juro que aquí va a haber diamante prácticamente que lo comp... está muy grande la cueva, con esta demasiado ya no que te pede muy bien bueno pues yo creo que aquí vamos a parar por hoy en este caso estaría el mío fuimos un poquito de exploración y vamos a continuar después tenemos todos estos materiales que nos van a venir de maravilla recuerda que el yerrumen lo vamos a purificar porque está maldito y traigo bastantes cositas en mi mochila o deje de vaciarlas semillas, traigo semillas de clavaza, mi gatito, esto de aquí todo esto lo vamos a guardar porque se va a ocupar guarda la carne de zombie por si los aldeanos no las conversan y bueno amigos eso fue todo espero que os haya gustado un capítulo, episodio como se volvió esto y nos vemos en la siguiente adiós un saludo un saludo y y y y y